Ustedes ya saben cómo es esto. El desafío, sobrevivir en la selva. El premio, un millón de dólares y mucha fama. Pero en esta isla plagada de dinosaurios, el premio mayor será... ¡Que no te coman! Asómate al cinescopio y compra un boleto de ida a... La Isla de los Dinosaurios. ¿Quieres fama? Aquí empiezas a pagarla. ¿Por qué no te mueres o algo así? A continuación, en Fox Kids. ¿Sientes pánico al pensar en el próximo examen de matemática? ¿Tu peor miedo es que papá y mamá se enteren de que tú manchaste la alfombra? No seas gallina. Todavía te queda ver los mejores episodios de... ¡Escalofríos! Ahora, eso sí, si se te rompe el televisor... ¡Puedes empezar a cinclar! Hoy a las ocho de la noche en Argentina y nueve en México. Solo en Fox Kids. Comencemos con el show de... ¡Mágica! Vos, dame tu flimpa. ¡No, no, no! ¡Vete, traqué lo que no pasa nada! ¡Dámelo! Ahora, me lo comeré y haré que reaparezca dentro de la galera. ¡Que reaparezca mi flimpa! ¡Y mi flimpa! Eh, pregúntale al conejo. Flimpa es demasiado rico para andar conmigando. Flimpas. En video y Disney DVD. Si sigues tu instinto... ¡Qué útil! ...descubrirás una sorpresa... ...que te volará la cabeza. ¡Ah, la memoria! ¿Tú no la encontraste, o sí? Pasa. La lengua de la... Ahí lo tiene. Poesía. El planeta del tesoro. ¡Ve, ve, 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 ve! En video y Disney DVD. ¡Cómprala ya! Hasta el muro, pero con esto. ¡Por acá! ¡Por este lado! ¡Pasólo, tigre! Solo su carita tienen mi fórmula secreta. Turbo recargada de energía para ganar. ¡Ja, ja! ¡Riquísima! ¡Haran un tigre de ti! En la era de la velocidad, nadie puede vivir sin su automóvil justiciero. Y queríamos regalarte uno, pero no encontrábamos la excusa. Hasta que descubrimos que era el Día del Niño en México. ¡Festeja tu día con una maratón de Transformers! ¡One, two, three! Advertencia. Combate el mal respetando los límites de velocidad. Este miércoles a las seis y media en Argentina y a las siete y media en México. En Fox Kids. Un meteoro cayó en la Tierra trayendo un extraño virus extraterrestre. Puede parecer inofensivo. Oh, eres un buen genus, ¿cierto? Pero es capaz de aniquilar a toda la raza humana. En un segundo. Por aire, por tierra y hasta en el subterráneo. Los alienios luchan para destruir a estas... Estas cosas asquerosas antes de que sigan evolucionando. ¿Listos para la acción, chicos? Evolución. La guerra por el planeta. Ya comenzó. Los sábados y domingos a las once de la noche en Argentina y doce en México. Estás viendo la isla de los dinosaurios. ¿Cuál es la capital de Ucrania? Que no sepas que la capital de Ucrania es Kiev. Es un problema grave. Pero que no sepas quién es este hombrecito de bigote. Es la muestra más clara de que eres un burro sin remedio. ¡Medabots! ¡Arroba batallar! Únete al éxito más grande de la televisión de todos los tiempos. ¡No lo hagas! O arriesgate a alimentarte con zanahorias el resto de tu vida. Medabots. Donde la sabiduría te vuelve invencible. De lunes a viernes a las 6.30 Argentina, 7.30 México. No codiciarás. Es un mandamiento. Pero no codiciar la pelota del equipo contrario. ¡Es un pecado! Copa Fox Kids 2003 rumbo a Holanda. ¡Juégate por tu país y enciende la ira de los cielos! Copa Fox Kids es patrocinada por... ¡Sucaritas de Kellogg's! ¡Sponsor de la Copa Fox Kids 2003! Oye, ¿estás viendo el torneo de Bay Blade? Sí, los Blade Breakers están arrasando. ¿Crees que llegará más la final? Es muy posible, tienen un gran equipo. ¿Y crees que además de jugar el torneo podrán luchar contra las oscuras fuerzas diabólicas que están por aparecer en su camino? Bueno, no lo sé. No lo preguntaba. ¡Estoy listo para pelear! Esta semana de lunes a viernes en Fox Kids. Manejaste sonrisas pícaras con precaución Mira que te dan mucha energía Vienen glaseadas en cuatro sabores y colores Y con nutri leche Nuevas sonrisas pícaras te dan mucha energía Niños saludables Pronto conocerán la helada furia de Freezer Deténgase profesor Freezer Déjelos en paz Invencible Prueba esto Invencible Todo superhéroe toma una Timel de la Serenísima cada mañana Con LK6 Defensys Ayuda a tus defensas naturales Actimel Superayuda a tus defensas naturales No toques tu televisor Tampoco llames al oculista No estás viendo doble Todas las tardes Ox Clues Que da una doble dosis de Power Rangers Primero Power Rangers Fuerza del Tiempo Y enseguida El superestreno de Power Rangers Fuerza Salvaje No dejes de tomar tu doble dosis de poder Anótalo en la palma de la mano Y que no se te pase De lunes a viernes a las cuatro y media de la tarde En Argentina y cinco y media en México Él es Moby Un chico muy extraño Sus amigos son algo raros Viven en Oggy Falls Un pueblo un poco misterioso Allí ocurren cosas anormales Magia negra Contaminación radioactiva Rato alienígena Y podrás verlas en una serie 100% diferente Los misterios de Moby Fines de semana a las 8 de la noche en Argentina Y a las 9 en México Aquí es cuando todo se pone raro Continúa viendo La Isla de los Dinosaurios A continuación Los misterios de Moby Seguido de Escalofríos Y más tarde Cargolabs Solamente en Top Kids Esta es la historia de dos caballeros Mondo y Ronda Más el profesor Karagi Padre de Ronda Que descubrió el camino hacia el mundo Mondo Y el profesor quiere traer monstruos del mundo Mondo Para encontrar el balance perfecto entre los dos mundos Pero el malvado príncipe excentro Con Pach y Nujo Quieren usar los monstruos para gobernar la regla ¿Alguna pregunta? Ok Pregúntenle a la gallina Si, tenemos una gallina Abran paso Los caballeros del mundo Gracias De lunes a viernes a las 8 de la noche en Argentina Y 9 en México Ser un superhéroe a tiempo completo no es fácil Y a veces te preguntas si las molestias no la pena Sobre todo cuando otra vez el mal interfiere con tu vida privada Te he estado buscando por todas partes Ahora veo por qué Entonces le ganas una buena pelea a un vampiro mutante Y te dices a ti mismo Que bueno es ser El hombre araña De lunes a viernes a las 3 El producto que viene regala el millón por hora Porque está en la mansa Premiatón Nestlé Milo Ahora con Actigeny La combinación exacta de micronutrientes Que ayuda a liberar toda tu energía Milo Ahora con Actigeny Siente el poder Solo un experto como yo Sabe moverse correctamente Sobre ellos Cuidado Oswald Otra estrella rutilante En el firmamento de Fox Keys Tú que los viste crecer Que los viste pelearse como niños a quienes le sacaron sus billetes Guardianes de la Tierra ¡Rujan juntos! ¡Vámonos! 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 Ven y canta Ellos son lo máximo Y los niños me dan gris Si me una lavanda también me darán a mí Es el conejo Nos sentimos Es solo para niños Gris es la parte más fruticolorida de un buen desayuno Gris es siempre un hit Él es Juan Diego Tiene dos nombres Tiene dos amores Practica dos deportes Tiene dos mejores amigos Y Juan Diego es dos veces más cool Por eso siempre disfruta el doble Alfie de Marinela El alfajor dos veces más sabroso ¡Qué sorpresa! Chicos ¿Están listos para explorar nuevos mundos? A saltar siempre más alto A visitar la casa de los monstruos mutantes Bueno, ¿entonces están listos? ¡Sí! Vamos a la búsqueda de mis sorpresas Con ellas vivirán más de cien aventuras Pura Es una versión de protección Manejá tus sonrisas panchitas con precaución Mira que te dan mucha energía Las panchitas ahora se llaman sonrisas Vienen chocolate y vainilla rellenas con crema Sonrisas panchitas con nutrileche Te dan mucha energía ¡Mamá, ¿compraste el serenito? Sí, está en la heladera Ahora, hay un nuevo serenito para que te sorprendas Con mucha mazón Con un sabor mucho, mucho más rico Nuevo serenito, diversión ilimitada ¡Está buenísimo!